En contacto directo, información de las PASO 2017. 10 de la mañana, 17 minutos. Tenemos una actual temperatura de 19 grados, una humedad del 69%. Y en este espacio que concedemos a las listas y a los candidatos, a los precandidatos mejor dicho, hoy están con nosotros nada más ni nada menos que los representantes del Frente Socialista y Popular de Varadero. Que es Rodolfo Lacabane, Marina Ciancio y el Pollo Morán. No le voy a decir ni Fabio ni Justo, normalmente digo Pollo Morán porque quien no lo conoce es el Pollo Morán. Están los tres, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo se vive una campaña política querido Pollo? Y con mucha adrenalina, la verdad que te digo para mí es una experiencia nueva. Bueno, vos sabés que yo estoy en la parte gremial, hago política social no partidaria, pero esto para mí es una gran experiencia y aparte lo que más me sorprende, que estamos, no es que me sorprenda, de buena manera estamos encolumnados atrás de una persona como la figura de Rory Lacabane, que es una persona que al menos yo en este tiempo que estoy caminando al lado de él, digamos, estoy aprendiendo y aprendiendo rápido, aprendiendo mucho, porque es una persona con muchos conceptos. Ayer en otra emisora me preguntaron por qué con el Partido Socialista. Yo te lo pregunté el día que se lanzó la campaña. Bueno, porque cuando nos reunimos, la gente que nos reunimos fue la persona que más me llegó porque tenemos, creo no, tenemos el mismo horizonte, estamos pensando en trabajar por y para la gente, como dice el eslogan nuestro, estamos trabajando duro y firme para recuperar los sueños, porque, bueno, todos sabemos que esta política actual nos está llevando a varios a perder los sueños. Cuando hablo de perder los sueños hablo de perder empleo, de perder cosas que uno ya había adquirido. El otro día yo llego a casa y veo a Valentina, adolescente, 17 años, con su celular y pasaban en la tele hace como 10 días atrás la represión a los trabajadores de PepsiCo y medio como que me sentí molesto porque le digo, esos tenés que mirar vos, dejá el celular y mirá. ¿Por qué tenés que mirar eso? Porque Valentina tiene ella la idea y la ilusión de estudiar medicina y hoy estudiar medicina en Argentina es una carrera larga y es una carrera cara. ¿Y qué tiene que mirar a Rosario? Entonces le digo, mirá eso, ¿sabés por qué? Porque esas represiones son las que nos hacen perder nuestros sueños. Porque si vos mirá eso y tenés que empaparte de eso, no tanto celular. ¿Por qué? Porque mañana puedo ser yo el que está, como he estado más de una vez, en una carpa en la plaza, peleando por los derechos del trabajador, por nuestro derecho que tanto nos costó conseguir y mañana me están pegando a mí y yo me quedo sin trabajo y te están robando los sueños. Entonces no dejés que te rogan los sueños. Y medio la entendió. Es adolescente. Pero te digo, volviendo para atrás, nos encolumnamos con Rodi Lacabane porque es una persona que, te vuelvo a repetir, aprendés mucho. Y a mí esto, te digo, es una experiencia. Anoche tuvimos hasta las 3 y media de la mañana poniendo pasacalles, pintando ayer todo el día y está esa adrenalina full. Y bueno, me preguntan por ahí la lista. Yo digo, no es lista, es un conjunto de gente humana, de gente buena, gente trabajadora, porque tenemos de todos los estamentos, con diferentes ideas políticas también, porque se juntó con nosotros Leda Piñero, batalladora también con los derechos de la niñez. Bueno, son un montón de cosas. Involucramos gente que tiene talleres, gente que tiene roticería, ¿me entendés? El común de la gente que, en realidad, la que palpa la realidad, valga la redundancia, todos los días en Varadero y ve de qué manera puede colaborar. Y cómo fue, dentro del ámbito de tu gremio, por ejemplo, de ATE, digo, transmitir que ibas a ser candidato político. Bueno, eso lo conversamos, se hizo una asamblea de comisión, para mí fue un orgullo de que mis compañeros hayan depositado la confianza que depositaron en mí al elegirme a mí, porque se dio la posibilidad esa de participar con el Frente Popular, que después, bueno, se hizo, digamos, una alianza con el Partido Socialista, que ahora es Frente Socialista Popular. Bueno, me dijeron que ellos habían pensado en mí y yo les agradecí. Y bueno, yo creo que de existir la posibilidad de llegar a una banca en el Consejo para poder tener un poco más de derecho de pelear, un poco más de arriba por los trabajadores, que vos sabés que yo siempre me involucré gremialmente con los trabajadores y siempre estuvimos peleando por los derechos de los trabajadores. O sea que lo vi como una buena posibilidad para poder ahondar más en la defensa de los trabajadores. Marina, ¿y en tu caso? Bueno, en mi caso yo soy docente y me gustó siempre la política. Quizás me pasaba que no encontraba un espacio. El espacio lo tenía porque yo ya he estado en el Partido Socialista. Partidariamente es mi ideología política. Pero me ha pasado que no tenía un referente y me pasa, bueno, como decía acá mi compañero Pollo, encontrar a Rodi, sentarnos a hablar con Rodi y coincidir en un montón de cuestiones y conocer a todo este grupo porque algunos no los conocía o los conocía de otros ámbitos, porque acá en Varadero nos conocemos todos. pero empezar a hablar de algo y, bueno, participar, ¿no es cierto? Y además personalmente me empezó a pasar que siempre tuve un trabajo desde muy chica, siempre estuve muy conectada a la realidad, me tuve que ir de Varadero por falta de trabajo, allá por el 2000, 2001, bueno. Bueno, entonces siempre estuve muy comprometida con mis alumnos, no todos tienen acá la posibilidad de estudiar, de ser alguien, y es algo que, bueno, desde nuestro espacio defendemos mucho, el tema del trabajo, el tema de la educación. Me quedo chica al aula, de repente. Creo que estando en la cocina de mi casa tomando mate, renegando, mirando la televisión y viendo cómo se llevan puestos los derechos de todos nosotros, no es el camino. No es el camino, no es lo que quiero transmitir. Lo trabajo mucho en el aula, el tema de que cada uno de los chicos tenga una seguridad para enfrentar la vida, y, bueno, me parece que el punto es que tienen que tener esos derechos y ese espacio que se lo tenemos que dar nosotros como Estado, como sociedad, y, bueno, que hoy no lo van a encontrar. Así que, bueno, es eso, la realidad del país hoy me lleva a volver al ruedo. Rodi, qué difícil, ¿no? Porque, digo, vos escuchás a tus compañeros y que, bueno, que te pongan a vos al frente de una lista, digo, con todo lo que ellos han hecho, las observaciones hacia vos, pero sobre todo también con una misión muy importante, que es la de ganar una banca en el Consejo Deliberante y trabajar sobre temas muy centrales. Digo, tocaron dos puntos fundamentales de una sociedad, que es la educación y el trabajo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como siempre, agradezco la calidez con la que varios compañeros se refieren a uno. Está claro que en la política y sobre todo en el progresismo y en el espacio ideológico nuestro nadie proyecta, nadie, digamos, progresa si no es con un grupo de compañeros. Nuestro proyecto es colectivo, ¿no? Si bien algunos tenemos un poco más de experiencia, otros están haciendo sus primeros pasos, está claro que esto es un proyecto colectivo, donde nosotros, si todos estamos cómodos con todos, porque cada uno tiene su espacio, desde cuando elaboramos un programa, que tenemos un programa, nuestra lista es la lista 86, hicimos 86 propuestas de la 86, es un poco jugar con el número 86. Y en la elaboración de las 86 propuestas, cada uno de nosotros, digamos, dio su opinión, lo trabajamos juntos, lo hicimos colectivamente, en una mesa de trabajo. De hecho, en el momento que dijimos, bueno, vamos a enumerarlas y hay propuestas que, por ejemplo, no están, que tuvimos que reducir o tuvimos que resumir en una, dos o tres ideas. Este espacio colectivo es lo que nosotros creemos, como nosotros creemos, y lo decíamos por ahí con vos, Dani, antes del armado de lista y todo, que tenía que construirse la alternativa en Varadero, no había manera de reducir todos estos sueños, que dice el pollo, que la gente perdió, y que nosotros, por supuesto, compartimos, en un partido político. Entendíamos que era muy egoísta tener una mirada partidaria, exclusivamente, desde un partido para darle respuesta a la gente. Creíamos que, bueno, si nosotros no nos podemos sentar de diversos orígenes partidarios, con un horizonte común, y no solo partidos políticos, sino personas que han participado por ahí, pero no en un partido, sino en la sociedad civil, etc. Si no podíamos ponernos de acuerdo nosotros, ¿cómo íbamos a poder ser capaces de encontrarle solución a los problemas? Que son sumamente complejos. Porque yo recuerdo mi última experiencia fuerte fue en 2011. Nosotros discutíamos sobre otra base. Claro. Era la base de trabajar sobre lo construido. Ahora la verdad que lo construido, lo que teníamos construido con mucho esfuerzo, y algunos hemos sido un poco críticos, pero reconocemos que era una vara muy alta, y que había que trabajar sobre eso y mejorar. Hoy partimos de cero. Hoy, la verdad que, lo que siempre decimos, esto de la pérdida de sueños no es solo un lema, es que al perder el trabajo, al perder el trabajo y al convivir con la posibilidad de perder el trabajo, limita la posibilidad de desarrollarse en la vida. Las personas que están en condiciones de trabajar, pero también los estudiantes, los niños, las niñas, que ven tensión en la casa. Hoy hay tensión por esto, por tener mucha preocupación por lo que pasa, y los medios son un formador de opinión todo el tiempo. Y ahí es donde uno ve esto, las manifestaciones que ya los trabajadores no tienen derecho, que el gobierno, las medidas más interesantes que está teniendo desde su punto de vista para paliar la situación, es comprar, digamos, carros hidrantes, armamentos. Represión y estigmatización de los trabajadores, de los docentes, de los distintos sectores que son los que hacen avanzar el país. Entonces, es una situación grave, que creo que amerita que todos participemos en esto, porque perder todo lo que se construyó con tanto esfuerzo, realmente como estamos en un momento crítico, ni hablar el tema de los sectores vulnerables, más vulnerables, porque también cuando nos sentamos a hablar en una mesa, y yo creo que esto es lo que tiene este grupo, el tema de la sensibilidad social, porque creemos que hoy por hoy es lo que falta, sensibilidad social, porque en este gobierno, el tema que lo vemos a nivel nacional y a nivel local, porque es funcional, hoy por hoy cambiemos, es a nivel nacional y es varadero, y está todo muy lindo el tema de las obras, el tema de construir, a ver, construimos en el hospital, se están haciendo alas nuevas, y seguimos teniendo la mayor mortalidad infantil, de un distrito, por ejemplo, o hay registros de enfermedades que están volviendo a varadero, y que se da justamente en estos sectores vulnerables, y no se está actuando sobre eso, o no hay algo específico, no se avanza, por ejemplo, el cáncer, digo, vos lo sabés, a mí me gusta ser autoreferencial, con este tipo de cosas que son muy íntimas, pero es un tema muy preocupante para la ciudad. Es doloroso a veces, de repente, tener que travesar. Yo tenía un médico aquí, me decía, le digo, ¿qué pasa con el que no tiene recursos? Y me dice, se muere, porque no hay plata para pagar la medicación, de los que no tienen recursos. Escuché la nota con el doctor Brandly, creo. Sí. Bueno, acá, yo te digo, varadero, el tema de salud, sinceramente está dejando mucho que desear, está muy atado con alambre, tenemos mucha falencia, tenemos falta de compromiso del Estado, falta de sensibilidad de las personas que realmente tienen que estar, porque en tema de salud, te digo, estamos complicados, en el sentido de que si vos sos médico pedida, traba una criatura a tu consultorio, y esa criatura tiene neumonía, bueno, le podés dar un medicamento y mandarla a la casa, cuando de repente vos estás sabiendo, por las condiciones que vive, que vive en un ranchito de chapa, humildemente, entonces es como mandarla a la muerte a una criatura, yo creo que tenemos que ser un poquito más cauto, ser más sensible, como dijo la compañera Marina, no hay sensibilidad en la gente que realmente tiene que tener sensibilidad, nosotros hace poco atravesamos con el papá de una compañera nuestra, que fue por una fractura al hospital, y por una herida cortante que tuvo un accidente, y en una semana se lo entregaron en una tauda al padre, debido a un virus intrahospitalario, entonces a ver, como dijo Marina, estamos poniendo ladrillos, estamos poniendo cemento, pero no estamos atacando el eje central, no, obviamente que no está mal, pero hay que atacar los ejes centrales, antes de seguir construyendo, pero te digo, estamos flojitos, y el tema del cáncer, ya te digo, acá en Varadero, yo hace un tiempo, creo que la chica esta, que estuvo de concejal, como es de concejal, me parece que había hecho un relevamiento, el Nelva Pulimene, y había hecho un gran trabajo, esa chica, que dicho sea de paso, no sé dónde quedó eso, porque había hecho un gran trabajo, relevamiento, acá en Varadero, es impresionante la cantidad de gente, pero gente joven hoy, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, hablaba con mi viejo, me decía, persona de 75, 80 años, moría de cáncer, ahora tiene persona de 22, 25, 30 años, que está padeciendo cáncer, ¿me entendés? Entonces creo que tenemos que hacer algo, y vuelvo a repetir, en tema de salud, para mí está muy, pero muy flojito. ¿Cómo se revierte todo esto? Bueno, me parece que esa es la clave, ¿no? Más allá de todos los diagnósticos que uno hace, porque la verdad que son dolorosos, porque la realidad esta convive con nosotros, es trabajando, nosotros siempre decimos, hay que estar al lado de la persona que padece las enfermedades, que padece una situación social, pero nosotros los políticos tenemos que hacer algo más, no alcanza con que nosotros estemos acompañando adentro de la casa el dolor, y llorando con los vecinos, sino que nosotros estamos, cuando nos toca representar al pueblo, cobramos un sueldo para poder encontrar las soluciones. Nosotros tenemos un programa, y en cada una de las áreas hay muchas alternativas. En el tema de salud, nosotros creemos que, obviamente, es complejo, como cada problemática social, lo público no es sencillo, pero planteamos la creación, por ejemplo, de salud, de un sistema único de salud, donde hay una mesa en la que se sientan los actores privados, los actores públicos, las obras sociales, tiene que haber, todos los que estén comprometidos con el tema de salud, sentados en una mesa y buscando solución a estas problemáticas. Nosotros tuvimos una reunión con gente de Santa Coloma, nos decían que para sacar un turno tienen que venirse a Varadero, a la madrugada, y no tienen transporte público para venirse, quien en Santa Coloma no tiene un transporte propio, o un vecino, porque terminan resolviéndolo ellos, le cuesta mucho venir a sacar un turno, a las 4 de la mañana para ser atendido, bueno, planteamos nosotros que haya un sistema digitalizado, por el cual, en las salas de atención primaria de la salud, y en las salas que están en las localidades, haya un registro de turnos, por el cual uno va, y si necesita un pediatra, saca un turno, y automáticamente queda registrado, y terminar con esas colas tremendas que tiene, y no es complejo, Danilo, porque estamos hablando de soluciones que tienen que ver con la voluntad política. Claro. No es costoso económicamente, no es costoso del recurso humano, no tiene que ver con eso. Después el tema de digitalizar las historias clínicas, que una persona cuando también, no tenga que llegar todo el mundo al hospital, que en una sala de atención primaria, cuando un profesional ingresa, los datos de la persona, tenga digitalizada la historia clínica, y que se, bueno, en qué condición social vive, por esto que dice Pollo no es menor. Estás conectado con otra propuesta, porque creo que hablamos nosotros siempre en la complejidad de cada uno de estos temas, que estamos tocando, bueno, son como dijo el 86 propuestas. Y justamente, bueno, en esta digitalización también que intervenga la parte social. Claro. Justamente por esto de que estamos mandando a un niño a su casa que no tiene las condiciones óptimas para mejorar. Sí, sí. Entonces tampoco se puede trabajar en la prevención. Y que hoy acarrea también un grave problema el tema de los aumentos en los servicios, cómo es la luz, cómo es el gas, ¿no? Es un drama para un chico que tiene que salir de una internación a un lugar calefaccionado, de la familia también. Y dice, bueno, después cómo se paga todo eso, ¿no? Ese es también el otro problema. Todos los días. Por nuestros trabajos, por la cercanía con la gente, en mi caso con alumnos, bueno, en el caso de cada uno. Entonces, bueno, justamente hay como una emergencia que, ni hablarlo, vemos chicos, por ejemplo, revolviendo la basura. Es terrible. Es que no pasaba en Varadero. Es decir, es hermoso ver el acceso. Yo lo disfruto el acceso todos los días para, bueno, hasta que llego a la esquina del camino de Portera, disfruto de lunes a jueves. Creo que le agradezco al intendente que haya terminado lo que se empezó en la gestión anterior del acceso, por ejemplo. Sí. O la ruta 41. Pero, o bueno, que haya otra área en el hospital. Pero creo que es como que esta es, es cambiemos, no es como funcionar a la política nacional y las cuestiones sociales no se están teniendo en cuenta y creo que esto va a ser un problemón porque la gente como que no está acostumbrada a verlo a futuro. El tema de salud y seguridad yo creo que pasa más también por prevención. Yo creo que muchas veces esperamos que sucedan las cosas para después ver qué paliativo lo encontramos. Yo creo que tenemos que, hay en temas de salud y seguridad, hay que trabajar y hay que trabajar mucho y como dijo el compañero Rodri, sabemos que son temas complejos, pero creo que ya es hora de empezar a buscar de qué manera se pueden solucionar, ¿me entendés? El tema de salud y ya te digo, no podemos esperar que una criatura le pase algo para después a las 3, las 4 de la mañana ver a qué, dónde lo podemos derivar, hacer un seguimiento con las chicas embarazadas, ver en qué condición viven, cómo el tema de la vacuna. O que tenga que levantar el teléfono de un concejal o de algún funcionario de primera línea para que te consigan un traslado. Sí, yo creo que eso no es el caso. Estar sucediendo, ¿no? Rodri, ¿cómo están con el tema de las boletas que es algo también importante para comentarle a la comunidad? En este momento están en la imprenta las boletas, después tuvo un proceso, tiene un proceso oficial de la justicia electoral donde uno presenta la boleta, eso fue el fin de semana pasado, la justicia electoral hace siempre alguna observación porque tiene unos parámetros de diseño. El lunes nos dieron el ok, así que el lunes a la noche entró en la imprenta y bueno, obvio que entra la provincia de Buenos Aires completa, no entra solo verdadero. Exacto. Y la verdad que hay un monopolio de la impresión de la boleta que tiene que ver con el grupo Clarín que son los que proveen el papel, todos los partidos imprimen en dos o tres imprentas de la Argentina, no hay otro lugar. Entonces están todos los partidos imprimiendo en este momento, eso lo que nos da es imprevisibilidad para poder saber cuándo la vamos a tener. ¿Le temés un poco al tema de las boletas? Le temo un poco al tiempo, siempre nosotros necesitamos que la boleta esté lo antes posible. Después el tema, Baradero no ha tenido demasiados problemas con el tema de la elección, de la falta de boleta, algunos casos aislados, pero como cuestión sistemática, estructural, la verdad que nunca hemos visto, inclusive los fiscales que somos conocidos porque desde el ámbito de la política hasta muchas veces nos avisamos cuando a alguno le falta la boleta, creemos que una elección no se gana en si uno le tira la boleta a uno y se la tira a otro, se gana en el marco de las ideas, nosotros en eso estamos. Pero bueno, muy ansioso de que nos llegue la boleta porque eso ya nos permite llegar acá. La idea nuestra es hacer un bajo puerta en toda la ciudad, así que estamos esperando la boleta. Recordanos el número de lista, por favor. La 86 y la lista nuestra de nuestro frente y bueno, la verdad que esto de jugar con el 86 hay personas que se han sacado una foto con nuestra identidad partidaria y son 86 fotos, como hicimos las 86 propuestas que hoy a la tarde vamos a tener ya un díptico con todas las propuestas que vamos a circular por todos lados, así que bueno, estamos trabajando fuerte con la lista 86 que bueno, elegimos esa identidad para mostrarle a la sociedad la cuestión de la marca, ¿no? Algunos eligen más el nombre y nosotros estamos trabajando mucho con la boleta y con los nombres de los candidatos. Lo último, te pregunto, ¿te gustaría un debate previo a las elecciones? Sí, totalmente. Sí, sí, creemos fundamental los debates porque ahí es donde nosotros, primero porque una de las cosas que siempre decimos Cambiemos tiene posibilidad hoy de meter cuatro concejales como cualquier partido la tiene, pero si ellos tienen cuatro van a tener mayoría automática en el Consejo Liberante. Eso es institucionalmente complejo porque cualquier medida de la intendenta como alguna de las que ya hubo que no son tan favorables a la sociedad pueden ser aprobadas automáticamente como si fuera una oficina y la verdad que creemos que si la intendenta no tiene esa mayoría en el Consejo lo que requiere es diálogo, sentarse con toda la fuerza de dialogar y eso es importante y el debate permite diálogo, por eso queremos el debate porque también permite, acá no se trata de que si ganamos nosotros se lleve a cabo todas las políticas nuestras, si gana Cambiemos toda la de Cambiemos o gana Unidad Ciudadana y toda la Unidad Ciudadana. Acá se trata de que podamos tener puntos en común porque la verdad que cuando nosotros tenemos la complejidad de los problemas de la gente en algunos temas nos tenemos que poner de acuerdo esto que decíamos recién en el tema del tránsito por ejemplo que sabemos que es sumamente complejo Dani porque requiere de una transformación cultural de cada uno de los que caminamos la calle y un compromiso fuerte del Estado tiene que haber un acuerdo político y social de trabajarlo y creo que en el debate se deben dar esas cosas tiene que ser un debate productivo en el cual nosotros podamos expresar lo que pensamos y lograr puntos de confluencia ojalá poder construir ojalá haya un debate político porque la verdad que personalmente hay candidatos que tienen digamos que son accesibles a poder debatir más allá de que algunos representen ideas que son lamentables para la sociedad pero tenemos que ponernos en algún punto y ojalá que todos quieran debatir que podamos participar de una mesa y mirarnos a las caras y decir lo que pensamos chicos gracias a los tres por haber venido estuvieron con nosotros Rodolfo Lacabán el precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular junto a Marina Ciancio y Fabio el Pollo Morán que son los tres primeros nombres que encabezan esta lista